hola en el vídeo de hoy te enseño una técnica de patchwork conocida como técnica biscuit o bubble quilt con la que vamos a hacer este cojín para hacer este cojín vas a necesitar telas de algodón de diferentes colores y estampados además de una tela que va a ir por detrás y que no se va a ver y otro cuadrado de tela para la trasera del cojín este es el esquema del cojín que vamos a hacer he utilizado de las de tres colores y estampado diferentes y así es como la vamos a disponer en el cojín formado por 25 cuadrados en total ya he cortado todos los cuadrados que voy a necesitar deberás cortar 25 cuadrados de 11 centímetros de la tela que va 11,5 centímetros de los diferentes estampados de la tela frontal siguiendo el esquema de colores que te he puesto anteriormente como ves cada cuadrado inferior mide un centímetro y medio menos que el superior coloca un cuadrado de los grandes con el derecho hacia adentro sobre el derecho de uno de los cuadrados pequeños haciendo coincidir la esquina superior izquierda sujeta con una pinza haz coincidir el otro extremo y sujeta también con una pinza y ahora realiza un doblez en el centro que deberás sujetar también con otra pinza realiza lo mismo en tres de los cuatro lados primero vas coincidir el extremo opuesto y luego con el sobrante realiza este doblez en el centro como ves yo no estoy midiendo sino que lo estoy haciendo a ojo y ahora pasa un pespunte por estos tres lados aproximadamente en medio centímetro del extremo para hacerlo más deprisa yo ni siquiera uso las pinzas ya que tengo que hacer 25 cuadrados iguales entonces lo que hago es colocarlo haciendo coincidir la primera esquina coloco la segunda y hago el doblez como ves se hace bastante rápido mucho más rápido que colocando las pinzas pero lo puedes hacer de la otra manera si te es más sencillo de esta manera podemos hacer en serie los 25 cuadrados que tenemos que coser aquí tengo ya todos los 25 cuadrados completamente cosidos y ahora voy a colocarlo siguiendo el esquema del cojín ten en cuenta que la primera fila debe llevar la abertura hacia la izquierda todos los cuadrados igual coloca a continuación la segunda fila pero esta vez con la abertura hacia la derecha y continúa con la tercera y cuarta fila de la misma manera primero la abertura hacia la izquierda y luego hacia la derecha aquí ya están todos los cuadrados colocados puedes sacar una foto con el móvil si quieres para no perder el orden y ahora siguiendo el mismo orden vamos a coser los cuadrados dos a dos haciendo coincidir los derechos en el orden en que los tenemos colocados ten en cuenta que la abertura tiene que ir hacia el mismo lado en el caso de la primera fila hacia la izquierda coloca los cuadrados haciendo coincidir los derechos para coser aquí tenemos las dos primeras filas ya cosidas y ahora vamos a coser de la misma manera la primera fila con la segunda ten en cuenta de hacer coincidir bien las costuras y llevar una costura hacia cada lado para que no abuste demasiado lo puedes sujetar con pinzas para que sea más fácil y ahora pasa de nuevo un pespunte a medio centímetro del extremo repite con la tercera y cuarta filas aquí ya tenemos las filas cosidas y es el momento de rellenar para ello yo estoy utilizando este relleno de cojín que quizá no es el más adecuado porque se hace pedacitos es mejor el que es más compacto pero el que yo tenía era este coge más o menos la misma medida calculándolo con tu puño para rellenar cada uno de los cuadraditos de manera que cada uno forma una especie de cojín citó independiente en este caso estoy rellenando únicamente la segunda fila una vez estén todos rellenos vamos a coser de nuevo a medio centímetro del extremo con cuidado de no coger en medio de la máquina el relleno y de hacer el doblez en el centro esto es un poco complicado así que te recomiendo que vayas despacito y empujando el relleno hacia adentro para no pillarlo con la máquina ya tenemos la tercera fila rellena de la misma manera y ahora vamos a unir estas dos igual a medio centímetro y haciendo coincidir las costuras ahora rellena la cuarta fila y únela a la quinta aquí ya está hecho y en este caso voy a utilizar otra técnica diferente en la última fila he cerrado la costura del final sin rellenar y ahora estoy haciendo unas aberturas por detrás para introducir el relleno esta técnica la puedes hacer en todas las filas son dos formas diferentes de hacerlo y yo te las enseño las dos para que elijan la que más te guste una vez estén rellenos todos los cojín citó vamos a cerrar a mano esta abertura aquí ya lo habéis cerrado y lo último que nos queda es colocar la trasera del cojín para lo cual vamos a medir el cojín que ya tenemos hecho a mí me dio un cuadrado de 46 x 46 centímetros lo cortamos en la tela que vayamos a utilizar para la trasera y ya sólo nos queda colocar el derecho de la tela de la trasera haciéndolo coincidir con el derecho del cojín y sujetarlo con pinzas y vamos a coser los cuatro lados dejando una abertura de unos 15 centímetros para poderlo volver aquí ya lo tenemos cosido te recomiendo que a la hora de coserlo en la máquina lo hagas a aproximadamente un centímetro de margen de costura es decir por dentro de la costura que has hecho para los cuadrados y ahora con unas tijeras rebaja las esquinas para que abulten menos y gíralo del derecho ya tenemos el cojín casi terminado recuerda sacar bien las esquinas y con una puntada todo alrededor aproximadamente 3 o 4 milímetros del extremo vamos a cerrar la abertura que habíamos dejado y así es como queda nuestro cojín con la técnica biscuit o bubble quilt terminado como ves nos sirve para ponerlo sobre la silla de nuestra zona de trabajo aunque si lo prefieres puedes hacer en lugar de un cojín una colcha para la cama o una manta para el sofá a continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte visita el blog www.eleojota.com para más información y tutoriales no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo